Este corazón que duele, siento que me está matando Y desde el día en que te fuiste, sufriendo yo me he quedado Este corazón que sufre, lo has dejado abandonado Y ahora porque está muy triste, ya no puedo con mi llanto Este corazón jamás volverá a enamorarse Ha sufrido demasiado por creer en alguien Nunca más lo supo querer, y conocí al amor Y no supo valorar a este corazón que hoy la quiere tanto Música Este corazón que duele, siento que me está matando Y desde el día en que te fuiste, sufriendo yo me he quedado Este corazón que sufre, lo has dejado abandonado Y ahora porque está muy triste, ya no puedo con mi llanto Este corazón jamás volverá a enamorarse Ha sufrido demasiado por creer en alguien Nunca más lo supo querer, nunca más lo supo querer Y conocí al amor Y no supo valorar a este corazón que hoy la quiere tanto Y no supo valorar a este corazón que hoy la quiere tanto Y no supo valorar a este corazón